Es una buena pregunta, pero creo que depende. Por ejemplo, ¿cuántas personas? Es un ejemplo. Cuatro o cinco. Entonces, lo que te recomiendo es, te sientes con las cuatro o cinco personas y ustedes tienen una conversación súper honesta. ¿Qué queremos aquí? ¿Queremos ganar dinero? ¿Queremos llevar artistas? ¿Queremos tener eventos? ¿Qué queremos? Porque dos de los cinco van a querer dinero. Otro van a querer tener eventos. Otro, fiesta. Otro, artista. Entonces, por lo menos ustedes saben desde el principio ¿Qué quieren hacer? Muchos problemas vienen porque nosotros no queremos hablar claramente al principio. Ah, miramos lo que pasa. Y en dos años está ganando mucho dinero y dos de ustedes están poniendo todo el tiempo y los otros tres van a pensar, pero tú me debes mi dinero. Pero tú nunca estás aquí. Y tú me dijiste, ¿entiendes? Entonces, esa es mi respuesta. Habla claramente al principio de lo que necesitan ustedes y cuáles son las metas de ustedes, personalmente y también profesionalmente. Yo empezaría vendiendo a ellos. No hay problema. No hay problema vendiendo a las personas que conoces. ¿Por qué? Porque ellos ya confían en ti. Es un poquito más fácil para vender una cosa que ya confía en ti. Yo no tengo problema con eso. Lo que no quieres hacer es que no quieres seguir vendiéndoles si no quieren. Porque ahí se van a alejar de ti. Cuando tú tienes un producto o un servicio, por ejemplo, tu café, ¿no? ¿Cómo lo haría si estuvimos socios? Buenos socios y buenos negocios. ¿Y cómo lo haría? Yo, número uno, vendría a mis conocidos y les preguntaría si ellos también pueden compartir el café con una o dos personas que conocen ellos. De ahí tú puedes empezar. Lo de café es un poquito complicado porque hay mucho café en Colombia. O sea, todo el mundo está vendiendo café. Entonces, tu competencia es muy fuerte. ¿Cómo tú puedes hacer algo como distinto? ¿Qué tipo de contenido estás creando en este momento acerca de tu marca? ¿Videos? ¿Ah, el contenido digital? Sí. Eso lo maneja más mi madre, pero como le digo, eso solo estamos en la época de WhatsApp y todo eso. ¿Pero tienen videos? ¿Tienen... ¿De qué? De la finca. El proceso, desde cómo lo recogen hasta cómo es procesado y hasta cómo es vendido. Ok. ¿Y ustedes venden el café aquí, en Sabaneta? Sí, señor. ¿Y tu presencia más fuerte en Sabaneta? ¿Dónde están más? ¿Dónde están tus ventas? Más o menos. ¿Aquí en Sabaneta? Ok. Ya tengo una idea para ti. Y de hecho, esta idea es relevante para cada persona que están vendiendo algo aquí en Sabaneta. Incluso música. Yo empezaría un programa de YouTube. ¿Y cuál es tu nombre? Me gusta Daniel. ¿Sí? Daniel. Café con Daniel. O Café Sabaneta. O Café en Sabaneta. Algo así. Y yo buscaré... Yo buscaría cada dueño de cada empresa en este barrio y le invitaría a su programa. Y tú les hago una entrevista de cuál es tu negocio. Señor, el dueño de este lugar. El dueño de la empanadería. De la panadería. ¿Cuál es la historia de esa empresa? Y mientras que ustedes están hablando, tú tienes tu café ahí. Y están tomando el café. Este programa es brought to you by Café con... Whatever the name... ¿Cómo se llama tu café? Jiménez. Café Jiménez. Gracias por tomar Café Jiménez. Sabaneta. Te quiero. ¿Y qué haces? Tú haces el video con cada dueño de cada empresa en este barrio. Y lo publicas en Facebook y en Instagram y en WhatsApp. Y de ahí, tú puedes empezar a mandar WhatsApp messages con el video. ¿Quién quiere estar en el programa Next? ¿Quién es la próxima para estar en nuestro programa? Y la gente va a describirte. Porque es publicidad gratis para ellos. ¿Y qué va a pasar? Ellos van a empezar a compartir el video que hiciste con ellos en sus redes. Y adivinas que sus redes también están aquí en Sabaneta. Felicidades. Más publicidad para ti y para tu café. Te paso la cuenta mañana. Eso ayudaría. Eso funcionaría. Definitivamente. Es mucho trabajo, pero tienes que hacerlo. ¿Te parece? Con gusto. Hermano. Expandir, 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 expandir. Si yo sueño hacer un cantante. Yo me encantaría. No tengo la voz por hacerlo, pero me encantaría. Si yo estuviera en tu posición, yo haría eso. Yo miraría a cada vlog que existe en América Latina en este momento. Y no solamente en América Latina. En China, en India y en los Estados Unidos. Yo miraría a las personas que están manejando el blog. Miraría a los seguidores que tienen. Si tienen un seguimiento que es más o menos chévere, no tiene que ser millones, puede ser 5,000. Yo les escribiría en Instagram, en Facebook, en lo que sea. ¿Cuál es tu nombre? Sí, otra ventaja de la fiesta de Name. Me llamo Brian y yo soy un cantante de reggaetón. Me encantaría poner una de mis canciones en tus vlogs gratis. No te voy a cobrar. El único que pido es que pones mi nombre y mis redes sociales cuando aparece mi canción. Tú eres un vlog. Si tú haces eso y un vlogger que tiene 100,000 seguidores te dice que sí y él o ella pone tu canción. Y eso es como funciona. Alguien va a escuchar esta canción y alguien va a pensar, oh, pero ¿quién es él? Va a buscar tu red. Y esta persona, tú nunca sabes, puede trabajar en la empresa de producción más grande de Tokio, Japón. Y te contrata a ti para venir a hacer un serie ahí por una novela japonesa. Estoy hablando muy serio. Eso es como funciona. Identifica todos los vlogs. Les escribe que quieres poner tu música en sus vlogs. También videojuegos. Videojuegos en este momento tiene qué? Música. ¿De quién es la música? Puede ser tú. Eso es lo que haría. Yo creo que con tus contactos puedes hacer un muy buen negocio. Lo que necesitas es una boda donde tú tomas fotos. ¿Tienes una portafolio? Sí, pero solamente necesitas una o dos o tres. Con este álbum, con este portafolio, tú puedes empezar a compartirlo con gente. Ahora, la cosa es que en muchos casos solamente se casan una vez. Esa es la idea. A veces dos veces, a veces tres veces, a veces cuatro veces, a veces... Pero en un mundo ideal es una vez. Así que solamente tienes un cliente una vez. Pero todo el mundo conoce a alguien que se va a casar. Entonces, en este sentido, tú puedes hablar mucho con tus 50 contactos. Y tú les puedes decir quién conoce en este momento que se va a casar en este año. Me pueden hacer una introducción a ellos. Eso es número uno. Bueno, número uno es portafolio. Número dos, contactos. Número tres, Instagram. En Instagram puedes buscar hashtags. Así que, hashtag love. Hashtag boda. La boda de una persona va a aparecer, ¿ok? Mau se casa, ¿no? Ya se casó, ¿no? Imaginamos. ¿Te casaste? No, no lo maté. Está bien. Ya, Andrés, por ejemplo. Andrés se casó. ¿Y por qué ahora ya no? ¿Por qué yo no? Tengo problemas con compromiso. No es mi culpa, es la culpa de mi mamá. Andrés se casó con Johanna, ¿no? Entonces, Johanna y Andrés pusieron una foto, ¿no? Y la foto está ahí. Boda a Medellín. Ah, chévere. La foto de Andrés. Tienes dos opciones. Él ya se casó. Entonces, no va a casar otra vez. Pero le puede escribir a Andrés y decir, Felicidades por tu boda. Me encantó las fotos. Si ustedes quieren hacer otra sesión de fotos para tu aniversario, me encantaría hablar con ustedes. Está bien si te marco o si te llamo o si te escribo en seis o ocho meses para ver si eso es algo que te... En serio, yo lo haría así para tener como papá, papá, papá. Y si tú lo haces, eso, ocho horas cada día vas a tener más negocio de lo que puedes aguantar. Y yo sé que este consejo no es sexy. Yo creo que es mucho trabajo. No es sexy. Es muy pesado. Pero eso es la vida real de un emprendimiento. Es muy pesado. Yo paso mucho tiempo en llamadas que no quiero hacer, en e-mails que no quiero escribir, en WhatsApp messages que no quiero recibir. Pero es como... Entonces, eso sería mi plan para ti. Hay diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, para mí, lo más importante es que yo siempre estoy usando mi cerebro en una manera creativa. Entonces, cada día, cuando yo soy mi mejor, estoy en mi mejor nivel, estoy escribiendo diez ideas de cualquier cosa del mundo. Las ideas pueden ser horribles. Literalmente, pueden ser horribles. Y muchas de mis ideas son horribles. Pero para hacer esta práctica, cada diez ideas, diez ideas, diez ideas. Diez ideas en cómo puedo vender si yo trabajaba por Clean Canteen. Cómo pudiera vender más Clean Canteen. Diez ideas. Diez ideas en cómo puedo llevar una sonrisa a mi mamá. Por ejemplo, puede ser ideas de cualquier cosa. Diez ideas de las fiestas o los eventos que podemos tener aquí en la Casa de Independencia. ¿No? Puede ser de cualquier cosa. Las ideas para mí son, número uno, ideas para mi empresa. Diez maneras donde yo puedo vender más fotos de la boda. Número dos, ideas para diferentes empresas. Y eso es muy importante. Cuando yo tengo ideas para empresas, por ejemplo, si yo tuviera diez ideas para cómo puedo vender Clean Canteen, ¿adivinas qué? Yo les voy a mandar al director de marketing cómo ustedes pueden vender más Clean Canteen con diez ideas. Nueve veces a diez veces, nadie va a leer eso. Pero una vez, si el director de marketing lo lee y le gusta, me va a contratar como un consultant. Y eso me había pasado. Número tres, personas que puedo conectar. Eso es oro. Eso es oro. Y Daniel es súper, súper bueno con eso. Daniel en este momento está muy inteligente. Porque es joven y está usando su tiempo muy, muy, muy estéticamente. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Lo que él puede ofrecer es qué? Su tiempo y su energía. Y lo hace súper bien. ¿Qué está haciendo ese chico? Pueden aprender de él. Están conectando mucha gente. Me está conectando con alguien. Yo le estoy conectando a alguien. Y de ahí tenemos un evento. O sea, tenemos un... Eso puede pasar. Piensen en Google. ¿Qué es Google? Google es una pantalla blanca con una barra. Nada más. ¿Y qué haces? Tú vas a Google para qué? ¿Dónde puedo comprar una bicicleta? ¿Y qué hace Google? Te manda a 50 diferentes sitios web donde puedes comprar bicicleta. Tú estás en la página de Google por dos segundos máximo. Pero, ¿qué pasa mañana cuando quiero saber dónde puedo comprar una botella de agua? ¿Dónde voy? Google. Otra vez. Entonces, si ustedes piensan en networking, como tú eres el Google de networking, como tú eres la persona que se conecta. Ah, yo voy a Daniel para saber con quién debo hablar para X. Ahora Daniel no está ganando dinero ahora, pero va a ganar mucho dinero en 5 años, 10 años, 15 años, porque muchas cosas van a pasar. Porque déjame decirte lo que va a pasar. Si yo voy a Daniel a conectarme con el alcalde de X, y él me conecta con el alcalde de X, y yo puedo, y el alcalde me patrocina por un evento, un proyecto mío, que es 100 mil dólares. Entonces, ¿adivinas qué? La próxima vez que yo necesito contratar a alguien, adivinen con quién voy a contratar. Daniel. Es muy interesante cómo funciona este mundo de networking. En este momento, y ya voy, en este momento, ¿cómo funciona networking? Yo soy Brian, aquí está mi tarjeta, y llámame, hacemos negocio. Wow, 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 wow. Wow. mucho mejor. Daniel lo hizo súper bien. Por dos años nos vimos, ¿sí? Nos vimos en sabaneta, papá, papá. Él me escribió cómo está la cosa, cómo te puedo ayudar. Esa fue la pregunta que siempre me había hecho él. ¿Cómo te puedo ayudar? Y dos años después él está trabajando con nosotros con Unidas Américas y le pago. No me pidió dinero, no me pidió un trabajo. Dos años, Google. Dos años, valor. Dos años, ayuda. Es un ejemplo perfecto de cómo funcionan las cosas en la vida real. Daniel no me acercó. Aquí está mi número. Llámame. Hacemos negocio. ¿Me pagas? ¿Quién eres tú? Pero eso, si ustedes van a un evento de networking, eso es cómo pasan las cosas. Siempre están pensando en ¿qué puedes hacer para mí? No. Eso no funciona. Facebook. Facebook. Facebook y Instagram. Si tienen un poquito de dinero para invertir en esas cosas, sí funcionan. Entonces tienes dos opciones. Si tienen un presupuesto de marketing, aunque si no es muy grande, está bien. O energía y hustle. Energía y hustle. Si tienen un poco de dinero que pueden poner en Instagram, eso es lo que debería hacer. ¿Qué venden? Postres, galletas. Estamos vendiendo lo que son trufas. ¿Trufa? No, necesitas chocolate rellena. Yo lo haría así. Con un trufa de chocolate. ¿No? Literalmente yo haría algo loco. Yo haría un comercial, yo como... ¡Ahhh! ¡Ahhh! Algo así. Intentamos así. ¿Quieres saber por qué reaccioné así? Swipe up. Desliza acá. Y pues, en este momento lo que nos está funcionando súper bien en la convocatoria, donde estamos vendiendo cupos por 25 dólares, es Instagram, es publicaciones en historias de Instagram. Déjame explicarles. ¿Sabes cuando estamos...? Todo el mundo tiene Instagram, ¿no? Ok. Estamos mirando historia. Aquí es tu historia. Ah, somos amigos. Ah, historia, canción, canción, canción. Chévere. Canción de Brian. Chévere. Canción de Brian. Chévere. Y de repente aparece una botella de Clean Canteen, de la marca. Pero yo no estoy siguiendo a Clean Canteen. ¿Ustedes saben que eso pasa? Sí. Alguien está pagando para aparecer en tu historia. Tú también deberías hacer eso. Y lo puedes ubicar y lo puedes segmentar de Sabaneta. Gente que viven 5,000 de este lugar, en Sabaneta. Que también le gusta chocolate, que le gusta postres, que le gusta emprendimiento. Y de repente, las personas que pusen en sus intereses en Facebook, chocolate, postres, emprendimiento, y viven en Sabaneta, esa va a aparecer en su historia. Si quieres saber por qué reaccioné así, desliza aquí. Y desliza y te mandan a tu página web. Lo mismo con fotografías. Lo mismo con cualquier cosa. Música. Música. Café. ¿Sabes? Oh, vivimos en Colombia. Otro café. Imagínate. Pero eso es diferente. En serio, eso es como lo haría. Eso es como lo haría. Ah, otro café colombiano. Desliza aquí para saber por qué somos diferentes. En serio, tienes que saber que no eres el único persona que está vendiendo café. Y puedes disfrutarlo. Y puedes crear contenido que está fuera de la caja, creativamente. ¿Entiendes? Para mí fue miedo al principio. Fue miedo que iba a no tener dinero. Entonces, para mí, no había otras cosas. En este momento tienes que decidir tú lo que es importante para ti. Porque de pronto, trabajando siete horas y caminando por la ciudad por cuatro horas, te da tanta inspiración que te da la idea donde tú ganas millones de dólares. Pero fue en esta caminata de cuatro horas. ¿Entiendes? No sabemos de dónde viene la inspiración. Tienes que pensar por ti. Y la segunda, ¿qué fue? Tú vas a saber. Es que no es una respuesta que te puedo decir. Tú vas a saber. Cuando estás viviendo el momento. Por ejemplo, yo trabajé solo por cuatro años y media. Mi primera empleada fue casi cinco años después de empecé mi empresa. ¿Por qué? Porque no tuve dinero para pagar a nadie. Ya vino ese momento cuando yo tuve un poquito de dinero y necesitaba ayuda. Estaba mamado. Estaba súper cansado. Yo estaba haciendo literalmente todo. El accounting, el marketing, las ventas, los videos. Estaba grabando videos. Yo puse, literalmente, tuve un cámara de mierda. Yo lo puse en mi apartamento. Hice este video y después este video. Edite los videos. Yo odié mi vida. Entonces, de ahí yo sabía. Tengo que cambiar. Tengo que evolucionar. Tengo que hacer algo diferente. Contracté una persona que me podría ayudar con diferentes cosas. Seis meses después tuvimos más clientes. Otra vez estaba como, oh, no estoy haciendo lo que me gusta. Tuve que contratar dos personas más. Después, cinco personas más. Hace dos años tuvimos 13 personas. Y cuando tuve 13 personas, me sentí como yo era una niñería. Niñería profesional. Niñera profesional. Todo mi día pensando en las necesidades de los empleados. Él no me está tratando bien. Oh, my God. Ahora somos más pequeños. ¿Entiendes? Pero, si yo pensé hace siete años, ¿cuándo fueron los momentos? Es imposible saber. Tú vas a saber con experiencia. Y en el fondo de tu pregunta es, tú vas a saber, número uno, y de ahí el coraje para tomar decisiones que son congruentes de lo que te sientes. Porque de pronto, si estás vendiendo shampoos y no está creciendo y no estás feliz, es tiempo para dejarlo. Y eso te da miedo. Porque no quiero tener fracaso en frente de personas. Después de siete años, ya no tengo mi empresa, ¿qué voy a hacer? Es tu decisión. ¿Entiendes? Vas a saber. Mi consejo para ti es conectarte más contigo mismo. Con las cosas que realmente quieres tú. No que quieres la sociedad, tu familia, tu barrio, tus amigos, tu pareja. Tú. Porque si lo sabes, vas a tomar las decisiones correctas todo el tiempo y tú vas a saber. Y ya sabes. ¿Bien? Bien. ¿Sí? Dale. Bueno, número uno, no es incomún lo que me estás diciendo. Entonces, hay mucha gente que tiene el mismo problema de ti. Número dos, gracias por tu honestidad de eso. Eso me enseña que sí tienes mucho autoconocimiento y que no tienes miedo de lo que dice tu ego, que no. Entonces, tienes dos opciones. Puedes seguir leyendo todo tu vida y escuchando motivación y escuchando motivación y no hacer nada. O puedes decidir. Es como estoy hablando con mi hermano aquí. Tú sabes qué quieres hacer. Ya sabes. Y si no sabes, está bien. Empieza con algo. Tienes 18 años. Cuando yo tuve 18 años, yo estaba jugando fútbol americano en la universidad. Y cuando yo te digo que no tuve cero, cero intereses más de fútbol americano, es cierto. Cero. Mi mente estaba así. No quería saber nada de cultura del mundo, de diferentes personas. Solamente fútbol americano, fútbol americano, fútbol americano. Entonces, el hecho que ya estás empezando y pensando en motivación, en empresa. El hecho que quieres tu propia empresa cuando tienes 18 años es un buen señal. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Entonces, prométeme en este momento lo que vas a hacer mañana. No lo que vas a leer o escuchar o mirar. ¿Qué vas a hacer mañana? Dime. Prométeme algo. Y puede ser pequeña. Puede ser, yo mañana voy a mandar un email a una persona que de pronto puedo hacer un internship por un mes este verano. Algo que tú quieres hacer. Alguien que realmente te apasiona a ti. Que tú estás pensando, ah, qué cool que puedo hacer eso. ¿Qué tipo de empresa quieres tener? O sea, a mí siempre me gusta mucho el medio ambiente, ¿cierto? Yo quiero tener como un filtro, algo que ayude, digamos, en las empresas a transformar. O sea, algo así. O sea, algo... Entonces, aquí es lo que vas a hacer. ¿Listo? Mañana, tú te vas a levantar y tú vas a escribir un artículo de por qué quieres hacer eso. Por qué quieres trabajar en el medio ambiente de Colombia. Y lo vas a publicar en tu Facebook. Ya. Paso número uno. Y de ahí, tú vas a sentir cómo me siento escribiendo. No me gusta escribir. Entonces, el jueves, tú vas a hacer la misma idea, pero con un video, con tu teléfono. Hablando por cinco minutos. De por qué el medio ambiente es importante para ti y para Colombia. Y qué tú vas a hacer para apoyar esta causa. Y lo vas a subir, ¿dónde? En Facebook. Ahora, adivinas qué. Alguien va a estar mirando tu Facebook. Ah, qué chico está hablando mucho de eso. Y si tú sigues haciéndolo porque lo amas, no porque la gente te está esperando para publicar cosas. No, porque lo amas tú. En seis meses alguien va a decir, mira, yo tengo seis meses siguiéndote. Eso va a pasar. Y me gustaría ofrecerte un trabajo. Es solamente un trabajo part time. Tiempo medio tiempo. Y solamente te puedo pagar como cinco dólares cada hora. Pero, ¿qué tal? Y tú. Paso número uno. Paso número uno. A buscar un camino para tu propósito. En este momento tu propósito es tomar acción. Sacarte de esta zona de confort. Porque, déjame decirte una cosa. Leyendo es chévere. Mirando videos de motivación es chévere. Pero, ¿saben qué? Eso es fácil. Eso no requiere mucho. Tú estás en tu cama. O en tu oficina. O en tu habitación. O en tu casa. Mirando una cosa. Consumiendo contenido. Pero, la cosa difícil es, ¿qué vas a hacer con este contenido? Consumiendo no es difícil. Alguien literalmente te está diciendo cosas. Ok. ¿Qué vas a hacer con eso? Y de ahí vas a aprender. Como. Y de ahí vas a saber, ok. A mí me gusta el medio ambiente. A mí me gusta hacer videos. Pero, ¿sabes qué? Me falta la técnica de hablar en público. Ahora te pones a estudiar hablar en público. Pero, ¿para qué? Para que tú puedes volver el día después. Y empezar de nuevo con el otro video. Con los tips que aprendiste. No es aprendiendo por el aprendiendo. 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 Es aprendiendo con propósito. Y eso es mucho más poderoso. ¿Una ruta de sueños? Sí, sí. Como una caja de sueños. 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 Sí, sí. Está bien. Super. Pero, como mi amigo aquí. Lo que no quiero. Sí. Sí. La respuesta es sí. Yo creo que es muy poderoso para expresar y manifestar lo que quieres. Pero si cada día estás haciendo vision boards. Y después de tu vision board, tú miras ocho horas de televisión. No. Eso no va a funcionar. O tú lees cinco libros. No. El mundo es lleno de acción. Todo de mis éxitos, todo de mis éxitos son porque tres razones. Número uno, yo tengo muy buenas personas alrededor de mí. Y eso es súper importante. Si tu pareja, si tu mamá, si tu papá, si alguien está malo en tu vida, tienes que empezar a pensar en cómo puedes alejarte de ellos. Y yo sé que este es un consejo muy delicado. Y muy complejo y muy difícil de implementar. Pero es esencial. Número dos, yo tomo acción masiva. Hasta que a veces no sé qué estoy haciendo. Y número tres, yo creo en mi porqué. Yo creo en la razón por la cual estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y cuando tú tienes acción y buena karma y buenas personas en tu vida, cosas pasan como no puedo explicar. Mi vida es como tan mágico y no puedo explicar por qué. Bueno, yo puedo explicar por qué, como les dije. Pero, ¿qué? Acción, acción, acción. Porque tú vas a tener un éxito o tú vas a aprender algo. No hay fracasos realmente. Cuando no tienes miedo de la opinión de una persona, no hay fracasos. Porque nadie te está juzgando. ¿Quién te está juzgando si no te importa nada? ¿Quién? ¿Yo? Ok, está bien. Yo me juzgo. Estoy bien con eso. Porque por lo menos yo sé que estoy intentando con mis sueños. Ahora, para ti y también para ti. Si yo quería viajar y si yo quería que alguien me pague para viajar, es otra manera de pensar en las cosas. Puedes pensar en quiénes son las marcas que quieren una presencia aquí en Colombia. ¿No? Por ejemplo, en los Estados Unidos tenemos una marca que se llama Patagonia, que venden chaquetas, que venden cosas muy chéveres. Tú puedes escribir a Patagonia. Tú puedes decir, mira, si ustedes pagan por mi viaje y mis hoteles y mi comida, yo me gustaría hacer tu Instagram, tu cuenta de Instagram en Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Santa Fe, Antioquia, papapá, tomando fotos chéveres de tu marca, de las personas disfrutando tu marca en Guatapé, papapá, papapá, yo me encargo de tu Instagram por tres meses y en tres meses no tienes los resultados que quieres. Si no han incrementado en tres meses, está bien. No tenemos que trabajar juntos. Pero en tres meses, si ustedes han visto resultados, me gustaría que ustedes piensen en mí por un trabajo. y puedes hacer eso por un año. Y eso está funcionando. Es otra cosa. Pensar en marcas. De pronto una marca necesita música. Dile que por tres meses yo escribo todo de las letras y de tu música, de tu marca. Y si no funciona, no funciona. Pero es diferentes maneras de pensar en las cosas. Estamos en Sabaneta. ¡Uniendo a las Américas! ¡Uniendo a las Américas!